... ¿Dónde está el tío este? Ahí, ahí, ahí Lo tienes que hacer muy cerca, eh Un gesto solo, ¿no? Sí Pero muy cerca, porque yo antes se lo he hecho un poco alejado y... Bueno, a ver si me da esto A ver Y ya es el hecho, ¿eh? Y ya me la dan Me están disparando y no tengo arma Pues la misma que yo Ahora sí Mira, aquí hay una barcaza Pues 19 misiones, ¿sabes? De... De estas de invierno, ¿eh? Ya Hay que hacer para que te den la otra mierdecilla Ahí esto... Ese es para mí Qué cabrón Te le quieras coger tú, ¿no? Pues sí, por lo menos para acabar la primera fase, Antonio No te preocupes Y no te cago en la puta vida Que tiras fácil para aburrir Que tiras fácil para aburrir Mira ¿Vale? No te preocupes Yo no soy tan... Ya No soy tan... Tan parador como tú, Antonio Yo si veo un zumo de un compañero, lo respeto Ven aquí, anda Mira, con todo lo respeto Y en el culo de los muertos Aquí hay otro Ven aquí, ven, mira, allá arriba Ven aquí arriba Ven aquí arriba ¿Tú crees? No, ven aquí No, ven aquí arriba Pero voy a hacer ese artín monkey este Porque casi no llegas aquí, no me jodas ¡Gantos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está romántil? Aquí, voy a por ellos. Bueno, me he dicho solo, va. Es un ingenio que era peligroso, no me has quedado de dejar, pues normal. Soy el objetivo. Joder Antonio. Espera que tengo que hacer un contrato, voy a hacer un contrato por aquí. Y el que estaba con este no está. A mi me han hecho pupa, porque te di otro zumo y ahora no le tengo otro zumo. Pues espérate a ver, que por aquí, mira, mira, mira. Es que aquí, aquí, aquí. Bueno, ya me compré el zumo para nada. ¡Para mí! Claro, por eso me he tirado la cebolla, para que no lo pudiera usar yo. ¿Compras más? Sí. Sí. Para dejarles de... bueno, no, no, no es verdad. No es que tengo mucho dinero y no me cabe nada más. No, a mí tampoco me cabe más. A mí me gusta... A mí me gusta poder recoger. A mí me gusta poder recoger. Además hay un hito. De gastar. De gastar, ¿no? No, de gastar no, de recoger. A ver. Que ya le he acabado. Eh. Tengo ya dos hitos he acabado. El del oro y el de recorrer. Reúne barras y el recorrer a esta distancia también los tengo acabado. 10.000. O sea, tienes que coger 5.000 dos veces. Lo de barras ya le tengo hecho. O sea, es que si coges 5.000 y no te gastas, como no puedes coger más... Activa, activa aumentos, próximamente. Pues... Joder, ya vamos a ir a el próximamente como donde estaba el mundo. Próximamente. Elimina oponentes. La círculo sobre oponentes. El siguiente que voy a acabar ya va a ser este, el de... Sobrevive a círculos de la tormenta. 18 de 20. Y esto, ¿cuántos llevo? Que lo has ten hecho varios. Invierno. Ahí me falta uno para llegar al día de sobrevive. Cuidado. La última fase de esto de... Es 15 de 30. Ahí está. Que no cuente conmigo, eh. Está aquí mismo, eh. Vamos a por él. Tenemos corona. Corona. Tenemos corona, Antonio. No, no. Y aquí marca un tío malo de estos. Ahí está un tío con escudo, ¿no? Ah, hay uno cerca, ¿no? Vamos a por él. Que no, Antonio. Que tenemos corona. Sí. Sí. Hay dos, hay dos por ahí con... Uno, uno. Uno, uno, uno será el que tenemos que matar. Salgo destino Badajoz, próxima salida. Llevamos un muerto solo, eh. Y le llevas tú... Bueno, entonces no podemos matar 5 siempre. Y ganar la partida y todo, Antonio. ¿Qué tal andas de munición? Bien. Antes no lo hagas tres de todas. No me dio tiempo, Antonio. Si es que viene el motor. Dos. Uno, el motor y otro, el coche. Uno, el coche y otro. Son gente distinta, que no le gusta la magulla. Si. Y soy el objetivo cada 35 segundos. Bueno. Bueno, eso ya ha empezado... Si. Con mucha violencia, eh. Perdón. Puedo dormir. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Entiendo. No, no. No, 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 no. El del escudo le están tocando a los cojones, eh, que se está moviendo mucho. Es que lo del medallón, pues como saben dónde están, pues pueden ir todos a por ti. No, pues no ese, sino el que le tiene todavía el bot. Que está ahí. ¿Ves cómo están viendo por él? ¿Y vas a ir pelotando a mí o no? No. Me ha acabado con 3 con 1. ¿Dónde está esta rosa de ahí? Aquí me parece que hay más de una rata catalana, eh. No te digo lo que hay. ¿Dónde está esta rata? Oigo que se me ha pegado. Es de muerto, pero hay otra rata que me está jodiendo. Aquí, aquí, aquí. Buah, con una bola me han dado, no sé de dónde. Desde arriba, arriba está el de las bolas, arriba. Métete para acá. Sígueme. Sígueme. Vamos, que es tuyo. Yo estoy con 35 vidas, eh. Yo con 30. Vámonos de aquí. Acabo de coger un botiquín. Y yo también he visto un botiquín. Espérame, espérame. Venga, sácanos de aquí. Espérame, espérame, espérame. Que voy a tomar un botiquín. Que situación es delicada, Antonio. Ya me estoy tomando unos zonitos gordos. ¿Cuántos tienes? Eh, me sobra uno, Antonio. Tengo tres. Ah, te niego que ya me tomo dos. Vale. Pues vamos a salir de aquí, ahora me lo dejas. Mira, 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 eh. Ja, ja, ja. Hay otro, va ahí. Tenemos un poco de disparar el agua, eh. Pues es que están, están... La mitad están ahí. Dentro de los que quedamos. Un poco más. ¿Dónde puedo parar? Hemos pasado de no tener un muerto a tener tres. Ahí hay un arbusto, ¿no? El otro pez es el arbusto. Sí. Perdido el ámbito de las armas por el camino. Ja, 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 ja. Ahora tengo tres. ¿Qué arma quieres? ¿Qué arma quieres? Nada, que no se pasa nada, Antonio. Lo detengo, aguanto como sea. ¿Tienes fusil? Espera, toma, te voy a dar este, que a ti te gusta. Tres de nueve. Muchísimas viudas, eh, Antonio. A ver si veo por aquí alguna seta o un cardo o algo. No te pites con el carro, el santo. Pero este no es mucha viuda, Antonio. Debe tener una en esta carcelera. Que está en... ... mitad y mitad. Hay, hay una máquina por aquí. Mira. ¿Puedes escuchar yo? Sí, pues yo ya tengo aquí lo que me hace falta. 10. 9-6, Antonio. 10, veo yo. 9. Veo 10. 9-6. Pues ahí debajo del mapa pone 10. Pues a mí me pone 9, Antonio. Sí, sí, en el otro lado pone 9-6, pero ahí debajo del mapa pone 10. Yo veo 9 en los dos lados. Yo no sé. Antonio, qué bien ha venido esa farmacia que he encontrado. Sí. Esta es tú ahí. Bueno, bueno, me voy a esconder, que viene ahí intímalo. Yo estoy en el coche, pero bueno, pues me vieron. Pásate por aquí, Cer, que me monto. Vale, voy. Aquí estoy, al lado de la máquina recreativa. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, cuidado. No le he rezado. Vete hasta el agua. Y vamos a aquella... Sí, aquella de allí. Aquella isla de allí. A la isleta esa. Eso. Ponte detrás de la roca. Ahí, venga a bajar. No pides nada ni tú. Estamos todavía con... Siete, cinco, eh. Sí. Mucha viuda. Y... Y uno con el escudo fuera de la... en la tormenta. Me está remojando. A ver, está saliendo, eh. Tiene medio cuerpo fuera o medio cuerpo dentro. No lo sé. El círculo es pequeño, eh. A lo mejor tiene más de un escudo. A más de un medallón. Ahí le veo. Ahí le veo. Por allí. Bueno y a mí también me ha visto. No se me va las cabezas. No se me va las cabezas. No se me va la cabeza. No, no lo puede matar, eh. Cinco, cuatro. La única pareja. Bueno... Y se tiene que estar remojando. Ah, no, no, casi, casi. Mira si le matas a la... Allí. ¡Ha sacado mucho cuerpo, tú! Toma, ahí él es más. Por cabrón. Ahí hay otro ¡Pues está ahí detrás del árbol! ¡Destruyelo otra vez! ¡Bueno! ¿Dónde está el cabrón ahora? ¿Se ha ido a la construcción, digo yo? Sí, sí, no está ahí, pero ¿cuál? Ahora ya le vi No le dejes moverse de ahí, sigue disparando Que se remoje ahora ¡Toma! 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 ¡Te lo he dicho yo que se remojara! ¡Toma remojón! ¡Toma remojón! ¡Eres corbejón! ¡Te he dicho yo que se remojara! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Antonio! ¿Eh? ¿Has visto mi técnica tú? ¡Partecia perruna total! ¡Madre mía! ¡Qué sufrimiento, Antonio! ¡Qué cerré! ¡Se remoje, que cerré! ¡El alto listo no queda! ¡El alto listo! ¡Vuelvo a la sala! ¡Espera, ve! ¡Espera, sí! ¡Vuelvo a la sala! ¡Voy para allá! ¡Y Victoria Magistral, tú!